Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kerem Bursin no quiere vivir en la misma ciudad que Handercel. ¿Es cierto que se fue del país? Los exitosos actores turcos Kerem Bursin y Handercel ganaron una gran cantidad de seguidores en la televisión turca. Sin embargo, la noticia de la separación de la pareja molestó recientemente a sus fans. En particular, las denuncias de que Kerem Bursin no quiere vivir en la misma ciudad que Handercel y que abandonó el país se están difundiendo rápidamente. Según afirmaciones basadas en fuentes cercanas, se dice que la pareja cambió su estilo de vida después de que terminó la relación a largo plazo de Kerem Bursin. Kerem Bursin declaró que lleva una vida más libre y quiere seguir una carrera internacional. Por ello, se estima que decida dejar Estambul y mudarse a España. La decisión de Kerem Bursin de mudarse a España conmocionó a sus fanáticos. Muchos se enojaron con la decisión de Kerem de abandonar el país, que tiene una gran base de seguidores, especialmente en Turquía. Sin embargo, considerando que Bursin quiere participar en proyectos internacionales y adquirir nuevas experiencias, las razones detrás de esta decisión se vuelven más generales. Aunque aún no están claros los detalles de la decisión de Kerem Bursin de mudarse a España, el actor planea expandir su carrera firmando con una agencia internacional. Esto significa que Bursin puede participar en pruebas internacionales y experimentar diferentes culturas. Sin embargo, no está claro si Kerem Bursin vivirá en España de forma permanente o temporal. Se hicieron comentarios de que no quería vivir en la misma ciudad que Kerem Han. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kerem Bursin no quiere vivir en la misma ciudad que Han Ercel. ¿Es cierto que se fue del país? Los exitosos actores turcos Kerem Bursin y Han Ercel ganaron una gran cantidad de seguidores en la televisión turca. Sin embargo, la noticia de la separación de la pareja molestó recientemente a sus fans. En particular, las denuncias de que Kerem Bursin no quiere vivir en la misma ciudad que Han Ercel y que abandonó el país se están difundiendo rápidamente. Según afirmaciones basadas en fuentes cercanas, se dice que la pareja cambió su estilo de vida después de que terminó la relación a largo plazo de Kerem Bursin. Kerem Bursin declaró que lleva una vida más libre y quiere seguir una carrera internacional. Por ello, se estima que decida dejar Estambul y mudarse a España. La decisión de Kerem Bursin de mudarse a España conmocionó a sus fanáticos. Muchos se enojaron con la decisión de Kerem de abandonar el país, que tiene una gran base de seguidores, especialmente en Turquía. Sin embargo, considerando que Bursin quiere participar en proyectos internacionales y adquirir nuevas experiencias, las razones detrás de esta decisión se vuelven más generales. Aunque aún no están claros los detalles de la decisión de Kerem Bursin de mudarse a España, el actor planea expandir su carrera firmando con una agencia internacional. Esto significa que Bursin puede participar en pruebas internacionales y experimentar diferentes culturas. Sin embargo, no está claro si Kerem Bursin vivirá en España de forma permanente o temporal. Se hicieron comentarios de que no quería vivir en la misma ciudad que Kerem Han. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.